¿Quién quiere paleta? Yo, 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 yo Vamos a cantar la canción de Totito Con cariño Listo Que ahora hablaremos de un chicle de cemento Les presento a Totito que nadie me interese No encuentras que en el cine o en la tienda de frente Si tu pruebas Totito dirás alegremente Máscalo, máscalo 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 ¿Quién quiere Totito? ¿Quién quiere Totito? Yo Totito, tres sabores, tutti, frutti, plátano, uvas ¿Quién quiere paleta? Yo ¡Gracias!